Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a los secretos de mi cocina. Para aquellos que no me conocen, yo soy Jamie y el día de hoy te traigo la receta de un rollo de papa y carne y para esto necesitamos los siguientes ingredientes. Para la base de nuestro rollo vamos a necesitar dos papas grandes, si no son muy grandes, tres medianas. Les vamos a quitar la cáscara, vamos a rallarlas y vamos a exprimirlas para que se salga todo el juguito que trae. Vamos a salpimentarla y vamos a agregar aquí también dos huevos enteros, clara y yema y vamos a mezclarlo perfectamente que los huevos se dispersen por toda la papa. Música Ya que lo tenemos vamos a agregar 150 gramos de queso manchego rallado, también puede ser queso cheddar, si es tu preferencia o puede ser queso oaxaca rallado también. Vamos a mezclarlo con la papa y los huevos que se dispersen completamente, eso es muy importante para que al momento de extender esta base por todos lados quede el queso. Ahora para hacer nuestra base en un refractario vamos a colocar lo que es un chorrito de aceite, es media cucharadita de aceite de oliva y con una servilleta lo vamos a extender por todo el fondo y los laterales de nuestro refractario. Posteriormente vamos a colocar papel encerado o papel de horno de preferencia. El aceite es para que se pegue el papel y posteriormente vamos a agregarle si es papel encerado, otra media cucharadita de aceite de oliva y la vamos a dispersar. Si es papel de horno no es necesario porque este tiene la función de que no se pega, que no se pega a los alimentos, sin embargo el papel encerado al momento de meterlo al horno si sucede. Ya que lo tenemos completamente vamos a colocar aquí nuestra mezcla de papa con el huevo y el queso y vamos a extenderla por todo el fondo del refractario que nos quede perfectamente bien extendido, que el alto de nuestra base sea igual en todos los bordes, vamos a tratar de que no nos queden bordecitos en medio ni nada por el estilo y ya que lo tenemos vamos a precalentar nuestro horno durante 5 minutos o a 180 grados centígrados pues realmente lo vamos a meter a hornear de 15 a 20 minutos a esa misma temperatura, 180 grados centígrados durante este tiempo la papa se va a cocer y el queso se va a derretir. En lo que está nuestra base de papa vamos a preparar el relleno que lleva nuestro rollo. Para esto en un sartén amplio colocamos una cucharita de aceite de oliva, ya que esté caliente vamos a agregar media cebolla finamente picada, así como también un diente de ajo finamente picado y vamos a agregar medio chile morrón o pimiento morrón que le llaman, si es grande la mitad, si es mediano lo vamos a agregar todo. Lo que hacemos es quitarle las semillas, las venitas y los vamos a cortar en trocitos pequeños. Lo vamos a mezclar con la cebolla cuando ésta ya se haya acitronado. Lo cocinamos de 3 a 4 minutos y aquí ya agregamos la carne molida que son de 300 a 350 gramos, la vamos a salpimentar. Yo utilizo sal y pimienta recién molida, tú utiliza la de polvo que ya tengas. Lo salpimentamos, lo mezclamos con la cebolla, el diente de ajo y el pimiento morrón verde. También vamos a agregar una cucharadita de paprika o pimiento en español, la verdad que esta especie me gusta muchísimo porque le da un sabor súper rico a la carne sobre todo. Lo mezclamos perfectamente bien y vamos a dejar cocinar hasta que la carne cambie de color, es decir, deje de tener ese colorcito rosadito de la carne, sino que ya se empiece a cocer. También algo adicional que puedes agregarle es media cucharadita de orégano seco. Ya que nuestra carne cambió un poquito de color, aquí vamos a agregar dos tomates finamente picados, de preferencia quítales lo que es la semilla, queremos solamente la pulpita de nuestro tomate. Si ves que no tienes, si no puedes y dices no, es que yo prefiero que quede la semillita, bueno, lo agregamos con todo y semilla. Mezclamos perfectamente bien con la carne y aquí vamos a agregar también lo que es aproximadamente un cuarto de taza de puré de tomate. Yo utilizo este en la cajita, la cajita trae aproximadamente lo equivalente a una taza, yo agrego de un cuarto a media taza de puré de tomate. Agrega primero un cuarto de taza, mezcla perfectamente bien y posteriormente agrego el otro cuarto de taza si siento que le falta un poco, ¿sí? Aquí ya es cuestión de gustos. Mezclamos y aquí vamos a agregar también un cuarto de taza de agua y vamos a dejar cocinando a fuego medio bajo durante 15 minutos. Durante este tiempo se va a terminar de cocer la carne y obviamente ya no va a tener tanto juguito que eso es indispensable. Pasado ese tiempo nuestra carne se ve como te muestro en la imagen. Apagamos el fuego y dejamos reposar aproximadamente 5 minutos. Ya por este momento ya salió nuestra base de papa, como pudiste ver, yo ya la despegué de los lados y vamos a empezar a extender la carne por toda nuestra base de papa, que quede completamente esparcida, que no nos queden igual bordecitos, queremos que nos quede completamente plano nuestro relleno. Ya que lo tenemos vamos a empezar a enrollar como te muestro en la imagen, yo lo hago con cuidado y me ayudo de un trapo para empezar a apretar y vamos despegando. Si tú sientes que se pegó la papa en el caso del papel encerado, pues suele pasar con un cuchillito de mesa, vamos a ir despegando poco a poco si quedó queso, si quedó papa y enrollamos de nuevo. Tenemos que ir haciéndolo de modo que la carne nos quede completamente dentro de nuestra base de papa. Con forma, fui vos enrollando como pudiste ver, quité el papel encerado, centré el rollo en el refractario y lo que voy a hacer es poner en la parte de arriba. Aproximadamente 100 gramos de queso manchego rallado o queso oaxaca de preferencia y vamos a llevar al horno a una temperatura de 180 grados centígrados de 10 a 15 minutos para que nuestro queso se gratine. Lo sacamos del horno y se va a ver de esta manera súper rico. Vamos a dejarlo reposar aproximadamente 5 a 10 minutos. Esto es para que se nos comparte un poco más nuestra base de papa y posteriormente lo vamos a ir partiendo. Si tú te acompañas con guarnición, con una o dos guarniciones, bueno, te salen aproximadamente unos 8 pedazos medianitos, pero si son pocas personas, bueno, te salen 2 rebanadas súper grandes. Entonces, servimos y con esto ya tenemos listo nuestro rollo de papa y carne listo para disfrutar. Y así es como queda nuestro rollo de papa y carne. Puedes interpretarlo como un pastel de carne en rollo con el puré de papa integrado, pero con un toquecito de queso ahí súper rico, la verdad queda muy, muy, muy rico. Puedes ponerle encima alguna salsita que sea de tu preferencia, una de chile chipotle, una de chile poblano, una salsita roja para degustarlo. Como siempre, lo que te sugiero es que las guarniciones sean verdes, que sean una ensalada con verduras para que equilibre el platillo porque ya tenemos carne, tenemos papa y tenemos queso en este rollo. Espero que te haya gustado esta receta. Si es así, recuerda darle like y compartirla con tus amigos en las redes sociales. Como siempre, recuerda dejar tus comentarios que son muy importantes para mí, si te interesa que haga alguna receta o adapte alguna receta que sea de tu interés para que sea fácil y sencilla de hacer. Como siempre, no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que el señor YouTube te avise cada vez que hay un video nuevo. Muchísimas gracias por verme, les mando mucho, mucho, muchos besos y nos vemos en la próxima. Bye! ¡Suscríbete al canal!